Las lluvias provocadas por la tormenta Max infundieron zozobra entre los vecinos de la colonia La Frontera del puerto de Acapulco, localizada al margen del río de la Sabana. Y es que ante la presencia de lluvias intensas en años anteriores, sus viviendas han sido afectadas por inundaciones debido a la creciente. La señora Isidra Gaspar Martínez no ha dormido desde hace un par de días, pues teme que el agua ingrese a su domicilio. No, muy mal, muy mal porque el río se estaba saliendo, ya le faltaba poquito para salirse y todo esto se inunda mucho porque como tapan el paso de las huertas, así que el agua ya no tenía salida y ahí en la casa de ustedes el agua llegó hasta acá, muy alto, por ahí o más. Desde la noche de lunes los vecinos en la colonia Frontera no duermen y tienen la zozobra de que el nivel del río de la Sabana se incremente y los inunde. Ignacio Pérez Tenalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.